Sebas, mira lo que acabo de descubrir que puedo hacer Mira esto, por favor No me sale Puedo pasarme horas así Hola chicos, díganme que esto no se ve re lindo Me encanta como quedan estas lucecitas A ver si podemos cambiar Ay, me siento en navidad A ver si podemos cambiar el setting Así 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 Uhhh Es re divertido Estoy yendo al gimnasio Y hoy no vloggeé en todo el día Así que buenos días a todos, ¿cómo están? Estoy maquillada yendo al gimnasio Pero generalmente no voy a maquillar al gimnasio Pero hoy la veo un video hace un rato de mi fiesta de 15 Entonces quedé maquillada, tendría que sacármelo Y después me estoy juntando con Jessica Después del gimnasio vamos a ir, la tengo que acompañar a Jessica no sé dónde Así que vamos a ir ahí y solamente vamos a ir a comer algo por ahí también Yo voy a llevar los vouchers de Burger King Porque conseguí la mamá de Sebas Me dio tipo 2x1 para Burger King Así que los voy a llevar En caso que terminemos en Burger King No creo porque estoy tratando de comer un poquito mejor Y me sentiría muy culpable después de ir al gimnasio Ir a comer Burger King No por las calorías sino porque quiero comer más saludable Estoy con... Me pintó la onda saludable Y me voy al gimnasio ya Porque estoy re tarde Che, hoy mi maquillaje está re lindo Está como que podría hacer un tutorial de esto, ¿no? Díganme si les gusta y quieren que haga un tutorial, lo hago Pero me encantan mis ojos Me delineé bien con negro Ay, me gusta, me gusta Piensen que ahora se me va a correr todo en el gimnasio Hola Pochoclito, buenos días Buenas noches En realidad Pero estamos empezando el vlog así que Tenía que aparecer en algún momento Ay, me encanta mi maquillaje Qué onda Creo que me gusta a mí No sé si está guau Pero a mí me encantó Hoy me voy, me voy porque llego tarde Mira Por un momento pensé que tenía la lámpara Hola a todos chicos, buenos días Hoy me levanté súper, pero súper temprano Les prometo que me lavé la cara hoy a la mañana cuando me levanté Pero me acabo de ver y es como que estoy como en un grado de destrucción importante No dormí mucho ayer, me fui a dormir a las 5 de la mañana aproximadamente Porque me quedé editando Y hoy me levanté a las 7 ¿Eran las 7 o 7 y media? No sé, creo que 7 y media eran, ya no me acuerdo Y la tenía que acompañar a mi mamá Esto que contó mi historia fue muy gracioso Esperen, voy a poner la cámara acá La tenía que acompañar a mi mamá a sacarse sangre Porque dentro de poco la van a operar De una cosa que tiene, nada me la ve igual Pero la van a operar Y tenía que ir a sacarse un litro de sangre Tipo una bolsa, no un poquito de sangre Para, no sé, tener de reserva de su propia sangre Y la acompañé Mientras le estaban sacando sangre a mi mamá Me bajó a mí la presión Me da mucha impresión sacarme sangre Claramente lo mío es todo psicológico Ya me di cuenta gracias a esto Pero también me di cuenta que no soy muy buena acompañante para estas cosas No entré, no es que entré y vi como le sacaban sangre y me bajó la presión Mi mamá entró sola Pero es como que el consultorio La parte de arriba era toda hueca Entonces yo podía escuchar lo que mi mamá estaba hablando con el médico Y de repente mi mamá le decía Encontraste la avena, sale bien la sangre y todo eso Y me empezó a bajar la presión Al punto que yo ya no sabía qué sacarme Me empezó a agarrar calor Veía todo negro Me fueron a buscar un vaso de agua Un escándalo hice y a mí no me sacaron nada Nada Decí que tenía un yogurt de Godbury Que me había regalado luz para mi cumpleaños Lo tenía en mi cartera y me lo comí Pero re mal, re mal lo mío Me da una vergüenza Estaba con todas las carteras Había una señora que me estaba cuidando las carteras Porque yo tenía que ir a tomar agua fría o algo No, re mal Ahora estoy viendo el programa de Vestido de Novia Atlanta Porque si ustedes me conocen y ven mis vlogs ese montón Saben que me encantan todos estos programas de Home and Health De tipo Vestido de Novia O Gitanas O Casamientos Gitanos O el de Nueva York Me parece re divertido Así que me encanta ver todos estos programas Y justo prendí la tele y lo estaban pasando Así que iba a quedar ahí Y ahora en un rato voy a seguir editando Y tengo que responder comentarios Y tengo que hacer otras cosas también Me enteré que Demi Lovato cortó con el novio después de 6 años Lo cual me parece una locura Para mí, en mi opinión O sea, no los conozco Y me decían no conozco a la pareja Es que obvio, ¿cómo los voy a conocer? Pero en mi opinión Ella se quería casar Y él no se quería casar O él se quería casar Y ella no se quería casar O algo así Porque siempre, siempre que había una entrevista Le preguntaban Che, ¿cuándo se van a casar? Después de 6 años Igual ella es chica, tiene 23 años Pero es como Después de 6 años Es como, dale, dale flaco ¿Cuándo se van a casar? O, dale Hay que concretar un poco Porque 6 años Y si a mí se va Después de 6 años No me pide casamiento Chicos, vayan a buscarlo Yo les doy la dirección De donde viven Y van todos Mis suscriptores Van todos a buscarlo Yo les doy permiso Y de paso Lo pueden ver en persona Y se sacan una foto Y fue eso Y después cortó Taylor Swift Con Calvin Harris Cortaron también Yihadid con Zane Se llama Zane No sé Ay, mira qué lindo vestido Bueno, eso Y me voy a terminar de editar Así puedo seguir con esto Y los veo en un ratito El almuerzo de hoy, chicos Fideos con brócoli No saben cómo me gusta esta comida Y Rubén Le salen riquísimos Chicos, muchísimo más tarde Pero me puse a hacer Una bufanda Ahí están las dos pelotitas de lana Ay, mirá qué sucia Que está la alfombra Bueno, no importa Y mi mamá quería que le haga una bufanda Y me compró ella la lana Y esto es lo que está quedando ¿Vieron? Cuando digo que como la lana es más finita Quedan agujeros más grandes Pero creo que va a quedar bien Así que ahora termino de hacerla Y les muestro Un error el día de hoy Me la pasé editando Y haciendo cosas Y ahora es como que tengo tiempo libre Y me puse a hacerle la bufanda a mi mamá Y a ver Voy a dejar la cámara acá Así ustedes pueden ir viendo Cómo hice la bufanda Que igual tengo un video En mi canal principal Y disculpen la poca producción De este video Pero no importa Ya fue Así quedó la bufanda La hice larguísima esta vez Y ahora la voy a coser Para que quede como una bufanda infinita O no sé cómo se llama Creo que quedó re linda Pero ven los espacios más grandes A eso es lo que me refería ¿Qué opinan? Así quedó esta bufanda Ay siento que quedó re linda Pero porque tiene todos estos pelitos Vieron que la lana esta tiene como unos pelitos Nomás le va a gustar Creo Y ay Es re suavecita Y re livianita Y no solo eso que es como abrigado Pero parece que está re linda Me encanta Estoy re contenta No tardé nada en hacerla Esta es más larga Te puedo hacer dos vueltas Porque Lo que yo había hecho para el canal de YouTube Es como que es solo una vuelta Pero porque la ganan más gruesa Y esta podía hacerla muchísimo más larga Entonces Puedo dar la vuelta así Y acomodarla Y quedar re bien Tiene que quedar re linda Empresar re linda Tienen mi cara Qué terror De terror Hola chicos Me vine a filmar el rincón de los saludos A mi cuarto Porque allá están En el comedor Viendo el partido de Argentina No sé contra quién Que la verdad que no me interesa Disculpen Últimamente es como que No estoy siguiendo mucho el fútbol Pero me estoy por ir a lo de Sebas Y dije voy a hacer el rincón de los saludos Antes de irme Todavía no sé si tengo que mirar ahí O si tengo que mirar la pantalla Qué es lo que tengo que hacer No lo sé Estoy grabando con el celular Porque la cámara se me quedó sin batería Pero por suerte Este celular funciona Así que empecemos con el rincón de los saludos Primero saludos para Lauti Craft Para Estefanía08 Alejandra Maldonado A Magdalena A Juli Peralta A Male BM A Azul A Valentina Moyano Alma Ortiz A Delfina Miñán A Bri Rovira A Laila Ciruelos A Camila Samilián A Morena López Ani A Justina Corbalán A Rebeca Álvarez Y por último a Micaela Leiva Que gracias a ella me hice Snapchat Así que si quieren Vayan todos a agradecerle a ella Porque como Mica me dejaban Todos los videos comentarios Mica me ganaste Y decir gracias a vos A hacerme Snapchat Y después vamos a empezar Con el sector de los cumpleaños Que hay un montón de ustedes Que cumplen años O cumplieron años Así que les voy a mandar saludos A Maggie A Rocío A Mili Peralta A Micaela Pilar A Manuela Chocarro A Julieta B Por último a Jasmine Sims Espero que todos hayan pasado Un lindo cumpleaños Les mando un beso enorme chicos Gracias por ver mis videos Y los veo en el próximo vlog Mua Tengo comida y me acabo de hacer Snapchat Si lo que acaban de escuchar Me acabo de hacer Snapchat Y no sé cómo funciona Ay no me gusta No sé cómo funciona No entiendo No entiendo cómo funciona Necesito que me expliquen Me siento como cuando mi abuela Agarra mi celular No entiendo